Buenos días, ya tenemos todo el material preparado para el medio Ironman de Marbella ya solo quedan dos días para irnos, estamos entrenando muy fuerte ayer hicimos también un test corriendo y bajándonos de la bici íbamos corriendo a cuatro pelados a las cuatro de la tarde que hacía mucho mucho calor cada día está haciendo más calor y nos hemos notado muy fuertes ojalá que podamos notarnos así el domingo es verdad que la bici va a ser muy dura en Marbella, muy dura os dejaré por aquí ahora los recorridos para que lo veáis la natación muy simple, una vuelta, yo creo que el mar se ha aparecido aquí la temperatura tengo más que asumida, el ritmo también, supuestamente estaré sobre los 30 minutos igual si tengo una buena natación y tengo buenas sensaciones con el pedazo de lo pleno que estamos teniendo bajemos de los 30 minutos transición, espero ser un poquito más rápido, estoy tratando mucho las transiciones la verdad que ha sido por ejemplo la de Mallorca ha sido muy larga porque había más de 4.000 personas la bici sé que es muy dura, vamos con la Aero en vez de con la Cabra le hemos puesto un poquito menos de plato, sobre todo el plato pequeño así podemos bajar dos piñones más hemos entrenado bastante bici, yo espero que nos bajemos más o menos una media parecida o sea, por debajo de las 3 horas, espero hacer por debajo de 2.50 pero ya se verá que dureza hay en el sector de bici recordemos que son 90 kilómetros con 1500 positivos de nivel que se supone dos puertos de ida y de vuelta que es Ojen, si no me equivoco aquí lo podéis ver en los circuitos la parte de correr simplemente por sonar esas 3 vueltas corriendo no recuerdo bien si en este eran 2 o 3 vueltas o incluso 4 pero son esos 21 kilómetros que se da con calor y con fatiga en las piernas entonces tengo la esperanza de poder bajarme y sentirme corredor y poder correr bien bueno, os enseño rápidamente el material esta vez vamos a Marbella, vamos con el coche damos dos clases, nos vamos el viernes hacemos las 2 horas de Denia o sea, de Ibiza a Denia llegamos a Denia y son 6 horas hasta Marbella estamos al lado de Puerto Banús hemos cogido un apartamentito por ahí perdido y aprovecharemos para hacer cositas y estar concentrados todo el fin de semana os enseño el material rápido y así os cuento un poquito más el neopreno que ya lo estamos teniendo vamos, ya cero molestias ya se me ha adherido totalmente al cuerpo tritranje como siempre, no hay dolor Julio, BRK Fisio Relax que me está salvando la vida esta vez como el casco rompimos las gafas con lo de las avispas llevaremos gafas Siroco zapatillas con el dorsal los geles siempre de Víctor y con cafeína luego en el sector de correr las Next con cordones de triatlón gafas rositas y calcetino de RK mirad el detalle, ¿veis las bolsas? yo lo que he hecho esta vez con el tema de las bolsas ¿cuál es? pues que al llevar así las bolsas cuando yo llegue allí y recoja el dorsal y quiera dejar ya tengo directamente todo colocado en las mismas bolsas de Ironman entonces lo único que tengo que hacer es poner con el número de dorsal de la nueva carrera así que este es todo el material que me voy a llevar y como siempre lo llevaremos en la mochila transición que la tengo aquí que por cierto también nos llevaremos Total Recovery de Victory y una funda para bici como habéis visto ya tenemos aquí todo el material os voy a dejar un mini resumen del Ironman de Marbella del año pasado que es el que hubo poco participación y fue bastante duro si no me equivoco creo que ha habido solo una o dos ediciones del Ironman de Marbella esta sería su tercera o segunda edición si no me equivoco pinta muchísimo calor viene una ola de calor hacia aquí de hecho el domingo dan 33 grados y bastante humedad parte buena que el calor es para todos al final nosotros queremos ir a competirlo el primer objetivo siempre es terminar pero sobre todo un objetivo que me encantaría es poder bajar siempre mis tiempos sobre todo corriendo quiero sentirme corredor y rápido que va a hacer mucho calor y humedad sí a que habrá que tratarse más sí pero también es verdad que se supone que nosotros tenemos dos puntos más a favor que a lo mejor gente alemana gente suiza gente inglesa porque nosotros estamos aquí en Ibiza o sea la temperatura va a ser parecida a la de Marbella no puede ser mucho peor entonces si nosotros sufrimos también lo sufrirán todos los demás así que intentar intentar ser sufridor intentar en la bici dejarlo casi todo pero pudiendo dejar algo para correr y bueno os dejo ya mi resumen y así lo veis ¡Gracias! 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 ¿Qué os ha parecido? está guapo yo tengo muchas ganas ya sabéis que este año tenemos estos tres ya hemos hecho Mallorca este Marbella y luego haremos en octubre el de Barcelona que así también iremos a visitar la fábrica BRK ya os enseño cositas nuevas también van a llegar cosas nuevas de BRK yo os iré enseñando y nada y seguimos a tope en julio o sea perdón en principio de junio ya sabéis que está el Ibiza Blue Challenge a finales de junio estaremos en la Scenic Trail de Suiza que es un trail muy duro y muy bonito en Suiza y luego en julio en principio estaremos en Valladarán by UTMB esos 55 kilómetros entre 1300 que mal lo voy a pasar pero que bonito tiene que ser el sitio así que nunca está en Valladarán me va a encantar ir allí volver a encontrarme con todo el mundo del trail así que nada vamos a tope espero que os haya gustado con este vídeo un abrazo seguimos a tope el siguiente vídeo ya va a ser en el viaje yéndonos para allá así que desearme suerte me podéis seguir también en la aplicación de Iron Man me podéis seguir en Instagram y en todas las redes sociales si queréis que haga algún tipo de vídeo específico me lo podéis poner abajo y si me queréis animar también que os leo a todos aunque muchas veces no os responda os leo a todos así que un abrazo y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!